Bueno, estamos acá en presencia de cabaña milena, esta es la calidad con la que cuentan. Día a día se trabaja para mejorar y para brindar lo mejor a los yukis. Vean la calidad de estos animales, la macedumbre, la genética, la adaptabilidad de la zona. Esto es lo que cabaña milena pone a disposición de sus clientes, responsabilidad con el manejo de ganado, calidad excepcional. Lo mejor del ganado, los mejores reproductores del norte del país. Miren lo que es esa belleza. Trabajando con la mejor genética hembra formada. Señores. Miren. Gracias por ver el video.